En un nuevo informe, la Agencia de Educación de Texas, o TEA, dice que el Distrito Escolar Independiente de Corpus Christi, o CCISD, discriminó a sus estudiantes discapacitados. Esto está sucediendo después de una queja presentada por varios grupos que afirmaron que CCISD no proporcionaba servicios a los estudiantes discapacitados que faltaban regularmente a la escuela. Dustin Renders, director legal del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dice que ellos y otros grupos presentaron la queja después de que el Distrito enviara a varios estudiantes discapacitados a la Corte por ausencias injustificadas. Muchos de ellos no habían sido evaluados para recibir servicios de educación especial y se presentaron en la Corte para decirle al juez cómo estaban tratando de obtener ayuda por razones relacionadas con la discapacidad y que por eso faltaban a la escuela. Y la escuela simplemente no les estaba ayudando. La TEA ha ordenado a CCISD que cambie sus políticas para los estudiantes discapacitados que faltan a la escuela y que reevalúe a los estudiantes que fueron enviados a la Corte de ausencias injustificadas. En un comunicado, CCISD dijo que estaba cumpliendo con los requisitos de la TEA.